¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magibloqueca, segundo día de la Storm Week, la semana de la Tormenta. Vamos a explorar las diferentes opciones o posibilidades que tenemos ahora mismo en Magic Arena, concretamente en Histórico, de explotar la habilidad de Tormenta, una de las habilidades más poderosas y más tremendas que han existido jamás en este juego, y que de hecho, anhelo de la mente, que es precisamente la que tenemos delante, es una de las cartas más prohibidas de la historia de este juego. De hecho, cuando salió en Azote, año 2002, 2003, junio de 2003, si no recuerdo mal, mayo de 2003, puede ser que sea ese, en Azote, la carta fue prohibida incluso antes de salir. Fue restringida a una sola copia en vintage y prohibida en el otro formato que había en aquella época, que bueno, que ya no existe extendido, y... o fue prohibida después, pero vamos, ya antes de salir ya tuvo sus restricciones y prohibiciones, y después al poco tiempo tuvieron que prohibirla en el resto de formatos, y posteriormente por el paso del tiempo siguió siendo prohibida, y la han sacado en Magic Arena, tanto que he criticado yo este hecho en el archivo místico de Strixhaven, la nueva colección. Así que vamos a ver qué tal Strixhaven se ha portado con Histórico. Tenemos para empezar enero de la mente, lo lanzas, y se copia ese mismo hechizo, tantas veces como hayas jugado otros hechizos durante este turno, y puedes jugar todos los hechizos del top de tu mazo de forma gratuita, por cada copia de anhelo de la mente, pues un hechizo gratuito que salga del top, que pueden salir tierras o cualquier cosa, ¿no? La idea es hacer un anhelo de la mente de 4, de 5, y con un poquito de suerte enlazar con el siguiente, ¿no? Este mazo realmente es una mezcla, es una sultai, y ojo, os digo una cosa, puede ganar de tercer turno, de tercer turno. Puedes hacer maná Elfodianowar, maná Emry, ¿vale? De segundo turno Emry, y de tercer turno puedes juntar, es que tiene un pequeño combo el mazo, bueno, pero de tercer turno quizás me he pasado, ahora que lo pienso, puede ganar de cuarto turno, ¿vale? Pero la clave es que es una mezcla entre el mazo, no, de tercer turno no mata, me he flipado, mata de cuarto turno. Es una mezcla entre el mazo de motor de paradojas que ya existía, que como tienes criaturas que cuando se giran dan maná o mox de ámbar, ¿vale? Tienes permanentes que al girarse dan maná, cuando tienes el motor de paradojas en mesa, que es otra de las cartas a través del mazo, todas esas criaturas o permanentes se van a enderezar y vas a poder volver a extraer maná de ellos, fundamentalmente mox de ámbar y Elfodianowar, ¿no? Luego tiene un combo, un combo que es infinito, y es si tienes motor de paradojas con Emry y una cripta de Tormoth, ¿vale? Juego la cripta de Tormoth, sacrifico la cripta de Tormoth que va al cementerio, la recupero con Emry, girando a Emry me la recupero a la mano, ¿vale? Y juego de nuevo la cripta de Tormoth, de modo que Emry se endereza, sacrifico la cripta de Tormoth que va al cementerio, como Emry está enderezada la recupero, la vuelvo a jugar y se vuelve a enderezar a Emry. Emry se va a enderezar todas las veces que juegas la propia cripta de Tormoth. Es decir, motor de paradojas, Emry y cripta de Tormoth es infinitos hechizos, o sea, en ese momento ya has ganado porque te juegas el mazo entero gratis y haces unos zarcillos de agonía, pues, enormes. La clave es jugar un montón de hechizos, de hecho, con que juegues nueve hechizos y el décimo sea zarcillos de agonía, ya haces los veinte daños con los cuales supuestamente ganar la partida. Zarcillos de agonía suele ser la acompañante de anhelo de la mente. Esta versión, a ver, tampoco me parece que sea la mejor, para mi gusto la mejor es la versión Izzet que veremos en los próximos días, la versión azul roja creo que es la más estable, o si acaso con verde, Temur, azul verde roja. Pero creo que la mejor versión es Izzet, azul roja, por estabilidad de mana y por consistencia. Y ya la veremos uno de estos próximos días, no sé qué día la traeré según Medeno. Tenemos, para robar más cartas, pues, el resultado paradójico porque puedes jugar cripta de Tormoth, mox de ámbar, el Foyano War, la propia Emry, Keenan, Keenan muy importante que hace que estos hechizos encima, mox de ámbar, el Foyano War, gansa dorada, den el doble de mana, den dos de mana en lugar de solamente uno. Y la idea es meter el motor de paradojas lo antes posible en mesa, pero se puede ganar sin nada, simplemente con toda la aceleración de mana que generas, haces un Anero de la Mente de cuatro o de cinco y a ver si suena la flauta y tienes suerte. Por cierto, le damos Brainstorm a Anero de la Mente, o sea, inspiración súbita en español, para manipular un poquito más el mazo. Y el mazo lleva el color negro para poder hacer zarcillos de la agonía de forma directa, porque como os digo, no hace falta Anero de la Mente. Si tienes motor de paradojas, Emry, y una cripta de Tormoth, tienes infinitos hechizos y por tanto infinito zarcillo de agonía. Bueno, es un mazo complicado de explicar sobre el papel, así que vamos a probarlo, vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos comprar alguna vez. No es como lo de ayer de la Monored Storm que salió brutal. Creo que la Monored Storm es bastante mejor que esta versión. Esta versión al final depende de muchas piezas y las piezas tienen que estar en mesa para que funcione todo. Que si el motor de paradojas, que si la Tormoth Grip, Emry, el Foyano War, mox de ámbar, necesitas muchas cosas y no te va a salir siempre. De hecho, lo más normal es que no te salga nada o casi nada. Bueno, veis una salida lentilla. Sí, tenemos Gansa Dorada. Podemos hacer Emry de segundo turno, pero tampoco ganas nada por hacer Emry de segundo turno. El Brainstorm hay que saber utilizarlo en este mazo. Tienes que hacer Brainstorm y luego Emry. ¿Para qué? Para devolver dos cartas que no quieras dos tierras y las tiras con Emry al cementerio. Claro que también con Emry quieres que vayan artefactos al cementerio. Por cierto, tiene sinergia Emry con las fichas. Otra cosa importante. Aquí podemos hacer cosillas. Podemos hacer Keenan. Es que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer Keenan y no sé si hacer Emry o esperarnos al siguiente turno. Ah, la vamos a hacer. O esperamos al siguiente turno para hacer lo de la inspiración súbita que os decía. Vamos a hacerla, vamos a hacerla, venga va. Emry de segundo turno. Se hace primer turno Gansa Dorada, segundo turno Keenan más Emry es un buen turno. Dos criptas de Tormoth. Ojo, nos falta solamente el motor de paradojas. Ahora mismo ya para liarla. Para el rival no creo que esté jugando una especie de Mirror. Puede ser una Simic Turns. De turnos puede ser la suya. Voy a empezar con la inspiración súbita a ver qué robamos. Vamos. Uf, dos Moxes de Ámbar. Combamos este turno. Podríamos combar este turno si quisiéramos. Porque tenemos dos y dos cuatro y dos seis y hacemos un área de la mente pequeñito. Pero lo podemos hacer. Vamos a hacerlo de hecho. Espérate. Y si hago Mox de Ámbar, sacamos dos manas azules. Hago Mox de Ámbar. Sacamos dos manas azules. Recupero Mox de Ámbar. Con esta Emry. Y juego Mox de Ámbar. Sí. Me quedo con este. Y hacemos anel de la mente de cinco. No está nada mal el anel de la mente de este tercer turno. Esto no es lo normal con este mazo. Y si podemos jugar, como hemos hecho cuatro hechizos previos, más el propio anel de la mente, pues cinco hechizos gratis que podemos jugar. Pero no ha salido... No ha salido... No ha salido bien. No ha salido bien la cosa. Así que bueno, podemos robar un montón de cartas. Eso sí es cierto. De hecho lo vamos a hacer. Nos subimos esto a la mano. Yo creo que esto a la mano que no hace nada. La propia Emry no la podemos subir a la mano. Y el Keenan no. Lo puedo dejar. Sí, lo vamos a dejar en mesa. Robamos tres cartas extras. Viene otra inspiración súbita que vamos a lanzar, yo creo, ahora. Sí, porque quiero tirar al cementerio algunas cartas que no sean útiles. Por ejemplo, las dos tierras las podemos tirar... Bueno, sí, las vamos a tirar al cementerio, ya lo entendéis. Podemos jugar Emry, con lo cual nos autodequeamos cuatro cartas, las que hemos dejado arriba. Ahí estamos. Podemos jugar el Fodea no guarda para tener más mal en el siguiente turno. Podemos jugar otra vez el Mox de Ámbar. Podemos dequearnos otras cuatro, siempre merece la pena dequearte otras cuatro. E incluso podríamos dequearnos otras cuatro cartas más con otra Emry más adicional. Pero creo que es más útil sacar más mana. Al final no ha sido el... Ha sido un mal Mind Desire, ¿no? Como habéis visto, que no hemos conseguido... ¿Para te la puedo jugar? Vale, la jugamos también. No, nos queda mana azul, nos queda mana azul. Pasamos turno. Y se me ha olvidado atacar. No vamos a ganar atacando, tranquilos. Se me ha olvidado atacar. Pues... Hemos hecho un Mind Desire de cinco y ha salido Bluff. Y esto es una de las cosas que tiene este mazo. Que no siempre te sale lo que necesitas. Por cierto, tenemos un motor de paradojas. ¿En el Cementerio? No. En el Cementerio tenemos la cripta de Tormoth. Nos ha combado él. Con... Es una mazo de neoforma el del rival. Entonces, pues me sorprende, me sorprende. Sí, es el mazo de neoforma. Nos ha ganado. Porque con la neoforma ahora pone criaturas en mesa, pone un montón de criaturas y nos ataca como de unos 30 o así aproximadamente. Horda de escutos. Supongo que tendrá alguna forma de darles prisa luego al final estas hordas de escutos. Uy, esta... Pues no me iba a rendir. Estaba esperando a ver qué hacía. Pero la versión normal no es con horda de escutos, obviamente, ¿no? Bueno... Voy a empezar con esta Emry. Para ver si conseguimos que vaya el motor de paradojas al Cementerio. Nos quedamos con la que no tiene mareo. Vamos, venga, motor de paradojas al Cementerio. Ha ido al Cementerio ese motor de paradojas. Es decir, que lo puedo recuperar para jugarlo y jugarlo. Y ahora sí creo que ganaríamos, deberíamos poder ganar. Pagado dos vidas aquí para tener más maná. Vamos a... Y se rinde. Vale, lo que ocurre aquí, una vez que tienes el motor de paradojas, es que siempre que juegues un hechizo se enderezan todos tus permanentes. Teníamos mox de ámbar, que son dos de maná, y el elfo de Danowar y la propia Gansa. Tendríamos dos de maná de cada uno de ellos, solamente con el elfo de Danowar. Y el mox de ámbar eran cuatro de maná. Con lo cual, por ejemplo, podríamos jugar la cripta de Tormoth y hacer un resultado paradójico de robarnos... Pues subiríamos a la mano... Tampoco tantas cosas. La cripta, el mox de ámbar... Lo que pasa es que podríamos volver a rejugar y volver a sacar maná. Y a poca suerte que tuviésemos. ¿Por qué tengo esto así? A poca suerte que tuviésemos cuando jugásemos esto, robaríamos, como digo, pues... Ah, bueno, no, qué narices. Tenemos también el combo infinito de Emry con cripta de Tormoth. Como os comentaba antes, con el motor de paradojas, podríamos jugar la cripta, subir y bajarla del cementerio y enderezar siempre a la Emry y hacer infinitos veces este hechizo. Y con el resultado paradójico nos podríamos subir a la mano. La Gansa, ¿sacaría maná de ella primero? Sacaríamos siempre maná. Siempre que vayamos a jugar un hechizo sacas maná del elfo y del mox. Me subiría la cripta. La Gansa y el mox. Es un robar 3. A lo mejor no ganábamos. Teníamos infinitos hechizos. E infinito maná. Claro, claro. Espérate, una cosa que no os he dicho. No me he dado cuenta. Que ocurre menos veces. Como también tenemos Keenan, cada vez que giremos el mox de Elfo y Anowar y el mox de Ambar sacamos 4 de maná de gratis porque esto es gratis, cuesta 0. Así que teníamos infinito maná con el Keenan y al final pagas todas las veces que quieras esta abriada de Keenan que cuesta 7. Miras las 5 primeras cartas del top del mazo y puedes poner una criatura de entre ellas en mesa que no sea humano. Tampoco nos servía más que para llenar la mesa de criaturas. Sí, habría sido eso. Habríamos hecho el Keenan para llenar la mesa de criaturas. Ya digo, teníamos el combo infinito. Para subirnos a la mano, meteríamos los 4 Elfo y Anowar, las 4 Gansas Doradas. Y nos lo iríamos subiendo a la mano con un resultado paradójico. De modo que sí que robaríamos ya no 3 cartas, como decía, sino que robaríamos 10 o 12 cartas. Y entre esas 10 o 12 cartas, quedando 24, habría algún anhelo de la mente o incluso directamente zarcillos de agonía y ganábamos la partida. Me ha entretenido mucho explicándolo, porque ya digo, es un mazo que incluso explicándolo o incluso viéndolo cuesta. Y como el rival se ha rendido, no nos ha dejado continuar con las diferentes opciones para que las viésemos. Pero sí, sí, claro, teníamos el Keenan, teníamos mana infinito, gracias al combo de Emry con la cripta de Tormut, que siempre puedes sacrificar para quitarle el cementerio al oponente, o incluso a ti si te apetece, aunque no es buena idea. Y nada, pues algo parecido a lo de antes. Vamos a quedárnosla. Es posible que sea un mazo de elfos, wow. Es posible que sea un mazo de elfos, o incluso un mirror, un mazo de combo como el nuestro. Tenemos Emry y Mox. Tenemos ya unas poquitas piezas del combo. Azul, verde, Kiora. Puede seguir siendo un mazo de combo como el nuestro. Vale. Vamos a hacer primero el Mox de Ámbar. De hecho, incluso me lo podría haber guardado de mano ese Mox de Ámbar para intentar hacer anhelo de la mente el siguiente turno. Porque yo no... Mira, el motor de paradoja es estar en el cementerio. Si tuviésemos una cripta de Tormod, que la tenemos... Ganamos. Espérate, creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado porque podemos hacer tierra, jugamos el motor de paradojas, recuperamos el motor de paradojas y luego la cripta de Tormod. Creo que tenemos infinitos hechizos y podemos sacar un mana azul cada vez con el Mox de Ámbar. Creo que sí, creo que nos llega. Tenemos que hacer esto. Una de las gracias de la inspiración súbita es que puedes esconder las piezas del combo. Escondemos esta... Me da igual, esta y esta. Y robamos primero el anhelo de la mente. Creo que tenemos anhelo de la mente infinito. Nos quita la cripta de Tormod, que además nos viene bien para poder recuperarla, aunque ya teníamos una. No necesitamos dos. El mazo del rival no sé qué es. Es una Sultai, es igual que el nuestro. Podría ser un Mirror, ¿eh? Qué muy distinto, claro. Porque tiene Kiora, que sirve para enderezar cosas. Endereza permanentes para sacar más mana, no es la idea. Vale, entonces. Jugamos tierra de turno. Con Emry recuperamos el motor de paradojas. Lo jugamos y Emry se endereza. Y entonces ahora ya sacamos mana infinito. ¿Ah no? ¿No me llega? Ah no, claro. Se endereza cuando juguemos un siguiente hechizo. Vale, no ganamos este turno. Ganamos el siguiente turno con Emry. Claro, nos faltaba un hechizo más. A lo mejor si hubiese tenido el... Nos quita la anécdola de la mente justo ahora. A lo mejor si hubiésemos tenido el Kinan en mesa nos llegaba. Una lástima. Una lástima porque lo teníamos. Da igual. El combo ya lo tenemos. De hecho podemos sacar mana infinito. Podemos sacar mana infinito y con el Kinan sacar todas las criaturas del mazo, ¿vale? De hecho vamos a hacerlo. Sacamos aquí mana, doble azul por ejemplo. Juego la Tormod. El problema es que no tenemos ninguna forma de buscar lo que necesitamos. Recupero otra Tormod. Da un poco igual aquí como lo hagamos. El rival sabe que no podemos ganar este turno. O sea, a él le da igual. Se me ha olvidado hacer esto un par de veces. Pero no pasa nada porque, ya digo, sacamos mana infinito. Seguramente el rival se rinda, ¿eh? Porque él no tiene tampoco ninguna carta. O sea, no puede hacer nada. Muy pesado este proceso, por cierto. Lo malo de este combo es lo pesado que es el proceso. Muy lento, muy lento. En Magic Arena es pesadísimo. Pero veis, aquí ya podemos hacer esto infinitas veces. Y con el Kinan pagando 7 podemos jugar esos permanentes desde el top. Que básicamente iríamos metiendo todas las criaturas en mesa. Pero lo único que estaríamos haciendo es vaciar un poco el mazo y no ganábamos este turno tampoco. Porque nos ha hecho justo con Temal. Es que con Temal pensé que nos llegaba para hacer anécdamente el turno anterior. Y nos hizo ahí esa inquisición de Kozilek. Y ese confiscar pensamientos después que nos cortó todo el combo. Pero habríamos hecho combo infinito de tormenta este turno si no nos lo llega a quitar de la mano justo ahí. Me ha tenido que fastidiar la partida. Al final ha tenido que rendirse igualmente. Porque él tampoco iba a ganar el siguiente turno. No tenía nada realmente. Pero nosotros sí podíamos ganar perfectamente en cualquier momento. Esta mano es... ¡Ah! Terrible. Es injugable, ¿no? Era una mano de 7 tierras y de hecho 2 de ellas ni siquiera daban mana. Esta mano en cambio es lo contrario. Esta mano es casi casi diríamos lo contrario. No sé si quitarme la gansa o el foy de anawar y quedarme las 3 tierras. O porque quitarnos una de las tierras quizás también podríamos hacerlo. Pero quiero las 3 tierras. Las 3 tierras me gustan. Quitarme la gansa. Obviamente si no hace falta... Si no vas a hacer nada con esto, no hace falta que lo juegues. Te lo puedes dejar en mano. O es un mazo de cementerio. Pues la vamos a hacer. La vamos a hacer para quitarle el cementerio. Le va a doler cuando lo vea. O sea, mulligan y no hemos robado nada. Esta partida es casi imposible. El suyo es de combo su mazo. No voy a jugar la cripta de Tormod. O la jugamos. La voy a jugar por si acaso. Aunque ya le prevenimos. Ya sabe que no tiene que meter cosas en el cementerio. Quizás es que me da miedo que me haga confiscar pensamientos y nos quita la única carta que teníamos en mano que hacía algo. Vale. Está bien esta Emry. Pues vamos a intentar ganar pegando como ganemos pegando la partida. Sería la peor partida de la historia. Hay un mox de ámbar en el cementerio. O sea, tenemos muchísimo maná realmente. Y el rival tiene... No sé. Hay muchos mazos. Como estáis viendo, ahora mismo histórico está así. Todo el mundo está jugando. Mazos frikis de combo. Seguramente el suyo también lo sea. Jex Sky. Con saquen fiel. Seguramente el suyo es también un mazo de tormenta. Tiene pinta de que su mazo va a ser un mazo de tormenta. Se descarta otras dos tierras más. O sea, que nada importante. Vamos a pillar el mox de ámbar. Nos llega el maná para activar a Kinan. Pero no hace falta que lo haga ahora, ¿no? Son 4 y 2, 6 y 2, 8. Voy a atacar solo con Kinan. Voy a jugar el Fodianowar. Y nos da para activar Kinan al final de su turno. Lo activamos a ver qué sale. 7 cartas y pones una carta de criatura que no sea humano. Dije antes permanente es criatura específicamente. Entonces la habilidad de Kinan tampoco es tan importante. Solamente amuleto primigenia de cuarto turno por parte de nuestro rival. Gansa dorada. Venga, a ver si robamos algo. Cualquier cosita nos vale realmente. Inspiración súbita. Vamos a hacerlo antes de nada. Tenemos muchísimo maná. Caca de la vaca. No nos sirve de nada realmente. ¿Y en el cementerio? Nada. Vaya desastre. Ah, me he atacado con Henry porque se me ha ido la olla. Tendría que haber atacado con Henry. Le habríamos hecho un daño más. De hecho, seríamos letales si hubiese atacado con Henry. 2 y 3, 5 y 1. Bueno, seríamos letales igualmente. No sé de qué va el mazo del rival. Es peor que el nuestro. Esta partida ha sido nefasta. O sea, terrible. De las peores partidas que he jugado con este mazo. De no salir nada. De hecho, claro, ahora que me doy cuenta, me he girado más de la cuenta y no me llega para hacer Keenan, ¿no? No me llega para la habilidad de Keenan. Sí, sí, me llega, pero sacrificando la ficha de comida. Que se ha descartado a anhelo de la mente. Muy chulo este dibujo, por cierto, esta versión alternativa. Las versiones japonesas. O sea, estamos enfrentándonos a un mazo de combo con amuleto primigenio y anhelo de la mente. No es una de las versiones que os tenía pensada traer, ¿eh? Tengo varias versiones de anhelo de la mente, de mazos de tormenta, como la nuestra, azul-roja también. Grixis creo que no tengo ninguna preparada, al menos de momento. La del rival es una Grixis con amuleto primigenio que no me lo había planteado, la verdad. No es mala opción. Lo que pasa es que ahora mismo ya no le llega para comprar. Quiero decir, ya no tiene mana suficiente. Tiene tres... Nosotros pegamos de seis. Hemos ganado pegando. Y eso que no he atacado con Henry, pues porque se me ha ido la olla, ¿eh? Tendría que haber atacado con Henry. Siempre puedo decir, no, no, es que lo he hecho a posta para dejar la cripta de Tormod y recuperar la cripta al final del turno con Henry, pero estaría mintiendo. ¿Cuántos contadores requiere esto? Si hay cuatro o más contadores, poder de Mitzis y entonces en respuesta, cripta de Tormod a su anhelos de la mente. Esta carta le permite jugar del cementerio en una carta. Se la axiliamos en respuesta y la pierde y ya está. Y ahí se acabó la partida para el base. Lo he hecho a posta, si yo lo tenía todo calculado. He dejado a Henry enderezada precisamente. Ganábamos pegando. Bueno, a ver, le dejábamos a uno por no haber atacado antes con Henry, pero como activábamos ahora Keenan, era muy probable que encontrásemos algún elfo de Yanoguar o algo así, que pegase uno más y lo dejásemos ahí, lo matásemos del todo. Bueno, intentamos una última partida, hemos ganado atacando a un mirror, pero a muchos mazos de tormenta les ocurre lo que acabáis de ver, lo que me ocurrió a mí o lo que le ha ocurrido al rival, que al rival le juegas una carta y ya no te gana. Una cripta de Tormod ya no te gana. Un confiscar pensamientos, eso nos pasó en la partida anterior. Ese confiscar pensamientos que nos tiró, a ver, al final ganamos igualmente, pero nos podría haber supuesto el ya no combas, ya no haces nada, ¿no? Y aquí lo mismo. Mano potente, si robásemos una tierra enderezada para poder hacer mana elfo. Me ha habido suerte, vamos a hacer tierra girada en el primer turno. Jeskai Jorion. Mal, porque es un mazo de control. No, no es Jeskai, lleva cuatro colores. Pues otro mazo de combo, otro mazo de tormenta, está todo el mundo igual. Vamos a pagar dos vidas. Voy a hacer el doble elfo de Janowar. Es posible que el rival tenga algún efecto ira de dios y nos mate los dos elfos de Janowar. Glossis. O sea, no entiendo nada. Ojo. Podríamos ganar este turno. Podríamos llegar a ganar este turno incluso. ¿Hemos jugado tierra de turno? No. Qué lástima que se haya rendido. Yo creo que no ganábamos este turno. Pero es que era nuestro tercer turno. Ya teníamos el motor de paradojas en mesa y teníamos dos el foy de Janowar y la tierra. O sea, perdón. Y el mox de Anbar, de modo que ya teníamos seis. Seis de mana de gratis. Lo malo es que la Emry tiene mareo. ¿Vale? El turno que la juegas no puedes activar su habilidad. Si hubiésemos tenido a la Emry en juego, claro, la locura. Sí teníamos la cripta de Tormoth para enderezar. O sea, tenemos el combo realmente de Emry más cripta de Tormoth y motor de paradojas. O sea, el combo lo teníamos. Lo que no teníamos es la... No teníamos anhelo de la mente. Y lástima que el rival se ha rendido antes de tiempo y no nos ha llegado a ver... Sí nos ha dejado a ver la inspiración súbita. No ganábamos este turno. No ganábamos este turno y a lo mejor tampoco el siguiente porque a este mazo le faltan piezas para que al final todo salga siempre. El rival se ha rendido antes de tiempo, yo creo. Teníamos todas las piezas del combo pero nos faltaba o bien un anhelo de la mente o bien unos zarcillos de agonía para ganar el siguiente turno con Enry. Porque, o sea, el mazo me imagino que habréis dicho ¿Cómo sale el combo? El combo a veces sale y sale a veces tercer turno, ¿eh? Ojo, si cualquiera de estas cartas hubiese sido un anhelo de la mente o unos zarcillos de agonía pues este turno ya podríamos haber hecho un anhelo de la mente potente o unos zarcillos de agonía potentes o algo pero bueno, no ha sido posible. Es justo lo que estoy diciendo que es que la inspiración súbita no es suficiente en este mazo tampoco. Es casi la única manipulación real de biblioteca que tienes. Bueno, en cualquier caso mazos que molan, mazos que están bien, que son divertidos pero que se caen en el MMD que no son para competir porque vas a ganar muchas menos partidas de las que acabas perdiendo el rival. Mira, los rivales que nos han tocado estábamos jugando mazos frikis, ¿eh? O sea, te pillan mazos buenos mono blue tempo de control, por ejemplo mazos de control de verdad u otros mazos de combo así más efectivos y te acaban ganando, ¿no? Y además los rivales se han rendido incluso antes de tiempo, yo diría. Así que no sé muy bien qué conclusión sacar. Bueno, en cualquier caso espero que os haya gustado este segundo día de la Storm Week en la cual hemos traído la versión Sultai que hemos combado prácticamente todas las veces con ella ya sea con bar del todo o con bar a medias pero hemos combado y bueno, esta no es de mis favoritas. Hay una que es la peor de todas que ya os lo diré cuando llegue cuando lleguemos a ella que es la peor, os la mostraré y hay otra que creo que es la mejor que es la versión IZ esa sí os la digo que la traeremos también en uno de estos próximos días y luego la monorred de ayer estuvo bastante bien y esta la pongo ya también en una segunda categoría un segundo nivel o tercer nivel de lo que son los diferentes mazos de tormenta hasta que alguien dé en el clavo con esto de los mazos de tormenta y se monte un mazo de Storm con anhelo de la mente que realmente funcione y que tengan que prohibirlo porque es cuestión de tiempo dentro de un mes el anhelo de la mente estará prohibido en histórico seguramente y si no, pues mira, mejor más amplitud y más variedad de formato espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!